¿Es que a vos la que te gusta a uno de paz lo es? ¿Regina, la de la televisión o qué? ¿Regina? Sí. ¿Está? Me parece que es una mujer muy hermosa, muy bonita. Es una mujer con muchísima, muchísima clase, muy refinada, pero... No, eso está muy cucha para mi gusto. ¿Y todo esto, todo esto es de esa señora? Sí, está aspirando a la Cámara de Representantes. Salud. Es un levantado. Con plata, pero... Un levantado. Me gustan muchísimo los retos. No lo digo. Pero este reto sí está fuera de su alcance, Pablo. Suerte con eso. ¿Qué es esto? Ni los magnates de este país han podido tener lo que usted quiera, así que cuidado. Pues, qué pena interrumpirlos, les quiero presentar a la señorita Regina Paredes, por favor. También queda confirmado por el departamento de Antioquia el representante. Pues es que a mí me parece una mujer inteligente, bonita, glamourosa, elegante. ¿Qué? Pues cuando me voy con usted, esté con un hombre como Pablo, ¿no? Pablo, mi vida, tienes que empezar a pensar como el futuro presidente del país y no como un narcotraficante. Yo soy el segundo hombre más importante del mundo después del Papa. Que yo francamente no sirvo para andar resolviendo mis problemas a punta de micrófono. Ese no soy yo, yo no soy eso. Yo podría estar con los hombres más ricos, más bellos de este país y no tengo que pagar con usted.